Por favor, repita la frase en inglés. Genial. Great. Genial. Great. Estupendo. Amazing. Estupendo. Amazing. Lo siento. Sorry. Lo siento. Sorry. Bien hecho. Well done. Bien hecho. Well done. Increíble. Incredible. Increíble. Incredible. Por favor, diga la traducción al inglés después de la frase en español. Genial. Great. Estupendo. Amazing. Oops. Oops. Lo siento. Sorry. Bien hecho. Bien hecho. Increíble. 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 Mi pasaporte. Tienes identificación? Mi pasaporte. Tienes identificación? Do you have ID? Aquí mismo. Aquí mismo. Right here. Right here. Except on tarjetas de crédito. ¿Cómo llego a la Estatua de la Libertad? ¿Cómo llego a la Estatua de la Libertad? ¿En qué dirección está el Monumento a Washington? ¿Qué dirección está el Monumento a Washington? ¿Qué dirección está el Monumento a Washington? Great. Estupendo. Amazing. Oops. Oops. Lo siento. Sorry. Bien hecho. Well done. Increíble. Incredible. Seis. Six. Siete. Seven. Ocho. Eight. Nueve. Nine. Diez. Ten. Once. Eleven. Quédese con el cambio. Keep the change. ¿Puedo recuperar el cambio? Can I get the change back? Hay un telefono. Is there a phone? ¿Cómo puedo marcar? How do I dial out? ¿Puedo usar tu telefono? Can I use your phone? ¿Puedo usar tu telefono por un segundo? Genial. Can I use your phone for a second? Genial. Great. Estupendo. Amazing. Using. Oops. 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 Lo siento. Sorry. Bien hecho. Bien hecho. Bien done. Increíble. Bien hö porté. Bien. Bien hecho. Quiero nada. I don't want any. No me gusta eso. I don't like that. No me gusta esto. I don't like this. No me gusta la Pepsi. I don't like Pepsi. No me deis. Don't give me any. Esto sabe muy bien. This tastes great. Quieres salir de aquí? Want to get out of here? Eres hermosa. You're beautiful. Eres guapo. You're handsome. Buen provecho. Buen appetit. Salud. Cheers. Puedo bear su pasaporte? Can I see your passport? Genial. Great. Estipendo. Amazing. Oops. Oops. Lo siento. Sorry. Bien hecho. Well done. Increíble. Incredible. A dónde vamos? Where are we going? Vamos a un restaurante. We're going to a restaurant. Tengo que ir al banco. I have to go to the bank. Necesito efectivo. I need cash. ¿Dónde hay un cojero automático? Where's an ATM? El autobús número tres para aquí. Does the number three bus stop here? Mi pasaporte. Mi pasaporte. Mi pasaporte. ¿Tienes identificación? Do you have ID? Do you have ID? Aquí mismo. Right here. ¿Acceptan tarjetas de crédito? Do you take credit cards? ¿Cómo llego a la Estatua de la Libertad? How do I get to the Statue of Liberty? ¿En qué dirección está el Monumento a Washington? Which way is the Washington Monument? Genial. ¿En qué dirección está el Monumento? Genial. Great. Estupendo. Amazing. Great. Oops. No. Nice. Y'all. No. It's not. I'm not. Y'all. Oops. Lo siento. Sorry. Bien hecho. Well done. Increíble. Increíble. Incredible.